Estamos en el charquito, ahí va el amigo Tony, un saludo Tony, instructor de manejo, sigan sus redes sociales con el Corsario, y aquí está la Meri, con Cecilia Cecilia está practicando, hoy domingo vino porque quería una clase de refuerzo, más que todo saben que en Parque Extremos no están dando turno ya los mandan directo a la Comuna, al igual que Roca pero para aquellos que fueron reprobados sí, tienen que terminar ahí Cecilia vino hoy domingo, al charco a hacer una clase de refuerzo, ella rinde con una autoescuela pero hoy domingo vino a la superclase de los fines de semana de refuerzo que tenemos muy bien, muy bien y ahora, que es lo que hacemos con Cecilia en las primeras vueltas, es reconocer el círculo, una genia ¡Muy bien! listo, bien, tenés que corregir la dirección nada más y dale un poquito siempre más atrás pero bueno es la segunda vuelta listo, ahí está Cecilia, gracias, gracias por venir hoy domingo está practicando hay que levantarse temprano, como Cecilia va a estar temprano un domingo y venir a practicar pero bueno, esto es lo lindo de aprender a manejar que a uno le da esta libertad bien, Cecilia, gracias bueno, gracias bueno, gente, Cecilia está practicando le está saliendo bien en dos maniobras pero ahora vamos a buscar vamos a buscar de hacerla en tres pero la vamos a buscar sí, dale buscamos, dale buscamos el respaldo le sale bárbaro en dos pero dice mirá, chaco, si me pasa que tengo porque ella rinde con otro auto ahora lo vamos a hacer con tres maniobras vamos a buscar acercarnos al cordón así que bueno vamos vamos a buscar ahora las referencias para acercarnos más al cordón no, mirá acá esta es esta valla que es otro auto una vez que veas completo los otros dos avísame ya lo viste, ¿no? esta queda en el medio bueno ahí serían dos maniobras pero vamos a buscar para que sean tres entonces vamos ahí un poquito más atrás hacia el espejo dale así como está dale, dale claro porque la vas a acercar al espejo listo ahí está y ahí girás toda la dirección para el otro lado como pueden observar ya está no están casi en el medio sino que está más contra el espejo entonces ahí sí mira el chiquitito ve que se va acercando ¿viste? vos lo estabas estacionando ve que se va pegando acá mirá, ¿ves? ¿ves? bueno, dale un poquito más eso es ahí listo ahí frenás antes de tocar entonces esta va a ser en tres y nuestro lema es si no puedo en dos es en tres esto que vamos a hacer ahora giro toda la dirección para acá para meter toda esta trompa hacia acá eso, ¿eh? toda esta trompa para acá ¿ves? hasta donde más o menos llegue y no toque ahí listo ¿un poco más? sí, ahí está frenala esta va a ser entre maniobra más no podemos ir porque vamos a chocar obviamente sí, para que no viva pero esperame ya despegamos del cordón ¿ves? sí entonces ahora ¿qué hacemos? giramos toda la dirección a la izquierda toda, 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 toda siempre frenada es toda, ¿eh? dirección para la izquierda ya lo despegaste del cordón y ahora vas a buscar despacito que el auto la trompa haga esto ¿ves? dale, despacito ¿ves? para que este palito que está afuera la óptica entre, ¿ves? mira ese espejo ahí frenás un poquito más ¿ves? un poquito más ¿ves? para atrás, ¿eh? ya marcha atrás y ahí frena y ahí ¿qué hacíamos con la dirección? una y dos que queden derechas las ruedas y ahí está adentro ¿ves? que ahora está adentro y estamos pisando estamos con las dos ¿ves? la escobita del barrendero esas fueron tres esas fueron tres maniobras porque la buscamos o sea vos estabas estacionando en dos maniobras y dijimos vamos a ver por las dudas que nos salga el tres claro, ¿ves? pero también el resultado es lo mismo estamos adentro de las dos y dejando el espacio correspondiente bien entré vamos a ver si esas se fueron en tres después mira el video y te vas a dar cuenta dale la vaquita vamos ahí está soltas el freno y listo y ahí está bueno, de nuevo bien y the y y y y y y y